Hola Silvina, hola Claudio, muy buenas tardes. Argentina hace 10 años, índices de desocupación, de pobreza, de indigencia verdaderamente alarmantes, altos. En este mismo lugar donde estamos nosotros hoy, en estos momentos, por aquellos años, en el año 2002, cientos de manifestantes de las organizaciones sociales y de desocupados, que estaban reclamando por un incremento en los planes trabajar, se manifestaban precisamente en la base del puente Pueyrredón. Intentaban cortar el puente que une el sur del conurbano bonaerense con la capital federal, cuando fueron víctimas de una emboscada por parte de las fuerzas de seguridad. La policía bonaerense comenzó entonces una represión que terminó en una verdadera cacería. Desde ese lugar, desde el puente Pueyrredón, comenzaron a escapar los manifestantes de las balas de goma, de los gases, de lo que luego fueron también las balas de plomo. Escaparon por una de las avenidas principales de aquí de Avellaneda, por la avenida Pavón, esta avenida que unos metros después, unos 200, 300 metros después, desemboca aquí, en este lugar, en la estación Avellaneda. Por ese lugar, por esa avenida, por ejemplo, comenzó a correr y comenzó a escapar de los tiros de las balas de plomo de la policía bonaerense Maximiliano Costecchi, uno de los manifestantes muy jóvenes, 21 años tan solo tenía, que estaban precisamente en ese lugar reclamando por los planes. Hizo ese recorrido, corrió por la avenida Pavón y llegó hasta aquí, hasta este lugar, hasta la estación Avellaneda. Ingresó como pudo, corriendo por este lugar que hoy vemos absolutamente transitado, escapando, como decíamos, de los tiros de la policía. Ingresó por esta puerta en donde nosotros hoy estamos entrando, 10 años después. Pero los tiros siguieron, la policía continuó persiguiendo a los manifestantes. Alfredo Fanchioti y Acosta, dos policías bonaerenses que ingresaron a este lugar hasta dar precisamente con Maximiliano Costecchi. Este lugar que ustedes están viendo en el día de hoy, aquí mismo, en este lugar, Maximiliano Costecchi fue colocado por Alfredo Fanchioti, luego de haberle disparado con balas de plomo, insistimos, lo colocó con la cabeza para abajo y las piernas para arriba, en este mismo lugar que hoy lo recuerda. ¿Para qué? Para que Maxi se dé sangre, para que muera más rápido. Darío Santillán estaba acompañándolo, estaba intentando asistirlo en este lugar y Darío también fue víctima de las balas de plomo de la policía bonaerense. Esto fue Silvina Claudio hace 10 años en este lugar que hoy los recuerda, en esta estación que es la estación Avellaneda, pero que ahora fue rebautizada como estación Darío y Maxi. Están comenzando las actividades, ustedes están viendo el movimiento en esta estación para recordarlos, para pedir justicia, porque Fanchioti y Acosta ahora están siendo beneficiados con un sistema de cárcel más liviano, en donde pueden salir. Lo cierto es que además también se ha archivado la causa por las responsabilidades políticas, así que a 10 años los familiares de Darío y de Maxi, los amigos, los compañeros, las distintas organizaciones sociales, no solamente los están recordando, sino que además siguen en su inclaudicable camino de pedido de justicia. En un ratito, si les parece, compartimos la palabra de algunos de los que están organizando las actividades que comienzan en el día de hoy y finalizarán en el día de mañana con el acto central, cuando ya sí se cumplan entonces exactamente 10 años de la denominada, tristemente, masacre de Avellaneda. Muchas gracias, Sofía. Volvemos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego a ustedes. Gracias. 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 Gracias.